Hola, hola, sean todos bienvenidos a un nuevo video de la hermosa Ana, miren la que coqueta anda Bueno, ella les va a mostrar la humilde casa de ella Ajá, mira, ahí les va a mostrar la cocina de ella Miren, aquí les vamos a mostrar la casa de ella Porque una suscriptora quería conocer la casa de ella Aquí se la vamos a mostrar, todita la casa de ella Miren, aquí tienen su candelario Su candelario, su calendario Ajá Ay, me equivoqué Miren, aquí tiene el arbolito, ¿por qué no lo prendes? Ah, se lo voy a prender para que lo vean más bien Ajá, miren el arbolito de ahí Pero, pula, chútalo ya Yo no sé No ha echado la luz Es que con guía tiene la luz de ella, por eso Mami Ella tiene con... ¿Lo prendí? ¿Lo prendí? ¿Bien? ¿Ya prendió ya? Miren, ahí tiene ella el arbolito Miren, qué bonita la luz Miren, qué bonita hecha el arbolito ahí Sí Ella tiene más bonito que yo Yo, uno voladito aporte De adorno, no ha podido comprar las velocitas Son más baratos Sí Sí Otro es bien caro Sí, al comprarlo así con ramito Todo es más caro Sí, bien caro son Ah, por eso Más vale solo para esta dólar Sí, son caros Miren, qué hermosa anda la Ana Mami, aquí la voy a mostrar más adentro Vale, ella la voy a mostrar más adentro Dice, y le voy a mostrar, quiero ver No No No, le voy a mostrar la hermosa sonrisa Quiero ver unos suscriptores que quieren ver tu hermosa sonrisa Vale, yo se la voy a mostrar ahorita Para suscriptores, miren, aprovechen 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 Bueno, ahorita les vamos a mostrar lo que es Donde mantienen sus cositas ella La sala Aquí tengo los trastes Ahí tienen los trastes Aceite Aquí tengo el aceite Ajá Miren todo Aquí han hecho las verduras De bocado tiene ahí Aquí les vamos a mostrar la mesa Ajá, aquí tiene su granerito Pero no No tiene nada No le ha echado nada Pero ya Primero Ya se la enviamos el maíz Y entonces vamos a Ajá, miren Aquí les vamos a mostrar la La luz de ella No tiene luz Esta es así Esto es lo que le pasa en la corriente Ajá La vecina los pasa ahí Sí Y este Y por eso este Nosotros no tenemos corriente Miren, allá viene la guía De allá donde la vecina Ajá Ella nos pasa luz Miren aquí Tiene su hamaca Donde ella descansa No se mira casi Porque No ¿Por qué no prendió este foco? Vaya, miren Ahí prendió el foco Miren qué bonito Tiene aquí Aquí tiene una sillita Allá tiene donde he hecho la ropa Dice ¿Qué más? Les vamos a mostrar ahí A los suscriptores A la suscriptora Que pidió que Mostráramos tu casa Como aquí no hubiéramos Venido a grabar En mi cama donde duermo También Vaya, mira Y le voy a mostrar su camita Donde ella duerme Aquí está la de la niña Pero no se mira mucho La de la niña Ajá Allá tiene su ropita Ajá Su Los trastes Sus trastes Tiene guardado ahí Un aguacate Ah, aquí Le ventila aire fresco Sí, aquí se me ventila Cuando estoy así sudando Ajá Aquí tiene al gatito latino Mira aquí lo tenemos Mira donde lo tiene Para estarlo viendo ahí Mira aquí tiene de adorno Dice que recuerdo Tiene al gatito latino Sí Nos vamos a mandar un saludo Al gatito Saludos muy especiales Para gatito latino Y también para María González Ya que ella Decidió que quería Que le mostraran En tu casa Sí Aquí no se mira Porque no hay fosco Está la ropa de la niña Ajá Pero ahí tiene la ropita De la niña Ella Mira Que se mira Las cobijas Ajá La ropa de ella Y este es un chinero Que me hablé una vez Para Diga la madre Ajá Es un evento Que hubo aquí arriba Por la escuela Ella tuvo la gran suerte Que se ganó De chinero Está bien bonito Ajá Y ahorita vamos a mostrarle ¿Qué más le vamos a mostrar A los suscriptores ahí? Ajá Le vamos a mostrar La cocina ahorita Porque nosotros Todos les vamos a mostrar Todo lo que hay aquí Sí Todas las Las cositas de Ana Les vamos a mostrar Para que conozcan bien La casa de ella Miren Ahí tiene la piedra Y donde sacan la piedra La masa Quiero ver Ajá Se le quiere ver Cómo sacan la masa De verdad Sí le Sí puede sacar Más A un Sí Mira aquí Tengo el juego Miren el juego De ahí El trono Sí me cuesta Juntarlo Sí cuesta Más que ni leña Sí Y si Yo decía Comprar una cocina Pero No En vez de uno No puede comprar Este Cuando Más que Tiene el piso En vez de lo desajusta Ya no puede comprar Lo que uno Quiere comprar Más que Así es Y aquí tengo Los frijoles Aquí le vamos a mostrar Los frijoles De ella Y unos granitos De maíz Que están ahí Ajá Ahí cuesta el maíz Y ahorita no ha cocido No ha cocido Están las ollas de ella Un cantarito Deja la agua a las niñas Y esto Deja lo yo Para llenar el barril Ella jala con esos cántaros Para llenar el barril Dice Sí Miren este barril Llena ella Sí Y aquí está la puerta De ella Sí Este candado Ella asegurada La tiene en la puerta Sí Para que no se entre Mira aquí no se mira Muy bien por el sol Porque se entra el sol Miren Ajá Miren todo aquí Se entra el sol Por eso no se mira bien Sí Y aquí Por aquí tenemos Un espejo Donde me miro Ajá Ahí tiene el espejo Ella Ajá Ahí se maquilla Sí Miren qué bonita El espejo que tiene ahí Es que sí está bonito Sí Bueno ya le mostramos La casa de ella Y este Y siga con nosotros Dejando su like Su comentario Suscríbase Su vista Le agradecemos mucho Que dejen su like Su comentario Suscríbase Deje reproducir Los anuncios Y ya Este Mostré Mi humilde casa Este Para Oye La Mari González Dijo que quería Este Ver Este Hiciéramos este video Aquí Donde vivía Donde vivía Ana Ajá Donde vivía yo Bueno y ahora Se lo mostramos Dejen su like Suscríbase Si no estás Suscribido Saluditos Bendiciones Y para que Todos los Suscriptores Suscríbase ¿Veis? 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 Hic gang Hic Hic